La vida es solo un cuento narrado por un idiota Con mucho alarde y sin ningún sentido Soy el profesor Radisson, están en clase de introducción a la filosofía Vamos a evitarnos debates sin sentido y saltarnos a la conclusión de lo que todo universitario sabe Dios no existe Lo único que les pido es que escriban en ese papel que les acabo de dar Tres palabras Dios está muerto Cuando tu fe es probada ¿Hay algún problema? No puedo hacer lo que me pide, soy cristiano Si no puedes admitir que Dios está muerto, entonces vas a tener que defender la antitis Luchar por lo que crees Si aceptas este reto, quizás sea lo más cerca que estén de Dios Este próximo sábado, primero de noviembre, a las 19 horas, 7 en punto de la noche Te invitamos a ver la película Dios no está muerto Lugar, iglesia, comunidad cristiana, familia de roca, los ríos y callejón B Invita a tus amigos, no te lo puedes perder Te invita a producciones Paul y Trinos Band ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina